Quiero todos los días poderte cantar Mirarte a los ojos y poder andar Decir que te amo a pura verdad Y que eres el regalo de mi vida Y tú pensaste que no me tendrías Y mira ahora donde estás en mi vida Y en mi corazón, donde solo habitas tú Donde guardo mis preguntas y respuestas Y en mi corazón, donde solo habitas tú Donde guardo mis preguntas y respuestas Donde solo hay alegría Quiero conceder todos tus deseos Y a la vez decirte que esto no es un sueño Y para mí esto no es un juego Y que eres el regalo de mi vida Y tú pensaste que no me tendrías Y mira ahora donde estás en mi vida Y en mi corazón, donde solo habitas tú Donde guardo mis preguntas y respuestas Y en mi corazón, donde solo habitas tú Donde guardo mis preguntas y respuestas Donde solo hay alegría por tu luz Eres el regalo de mi vida Y tú pensaste que no me tendrías Y mira ahora donde estás en mi vida Y en mi corazón, donde solo habitas tú, donde guardo mis preguntas y respuestas Y en mi corazón, donde solo habitas tú, donde guardo mis preguntas y respuestas Donde solo hay alegría, donde solo hay alegría, donde solo hay alegría Donde solo hay alegría